hola hola chicos cómo están buenos días hoy estamos a 13 de mayo del 2020 cierto continuamos con el tema de reconocemos objetos y materiales vamos a recordar rápidamente que la semana pasada estuvimos trabajando con este mismo tema pero tocamos ahí aprendimos que son los líquidos y que son los sólidos bueno el día de hoy vamos a conocer que es que son los gases de acuerdo entonces espero que es que anotemos sus dudas acuérdense vale pero qué son los gases o qué es que es esta palabra tan misteriosa bueno gaseoso se refiere a lo que está en estado de gas este es uno de los estados físicos de la materia que se caracteriza por no tener ni volumen ni forma propia se compone de moléculas no unidas expandidas por tener poca fuerza de atracción por esto no tienen ni volumen ni forma definida de acuerdo y te muestro algunos ejemplos en donde podemos encontrar el estado de la materia que es gaseoso algunos pues están dentro de casita que es la tetera bueno el aire los globos las nubes de jam bueno continuamos una vez que ya sabemos que es el estado gaseoso vamos a recordar voy a comentar lo siguiente ajá dice estados del agua el estado líquido el agua en estado líquido es la que bebemos la que encontramos en los ríos en los mares y océanos y en los lagos también posterior tenemos posteriormente tenemos el estado sólido esto lo encontramos en forma de hielo granizo y nieve y el estado gaseoso es el agua al calentarse se evapora y pasa al estado gaseoso o es decir se transforma bueno entonces tenemos tres estados de la materia tres estados del agua bueno continuamos vamos a contarles una historia así muy sencilla cada vez somos más gente y el agua es la misma solo que siempre está viajando en círculo a esto se le conoce como el ciclo del agua que aquí dice primero el agua se evapora por el sol y forma las nubes ajá llegamos a las nubes que estamos en el estado gaseoso y dice de las nubes cae en forma de lluvia cae en forma de lluvia después forma lagos ríos presas y mares o algo muy importante una parte se evapora otra vez y otra se filtra en la tierra creando el acuífero sale vale en toque les acabo de mostrar aquí es el ciclo del agua entonces es muy importante cuidarlo vale bueno ahora sí una vez trabajo en comentado lo siguiente vamos a trabajar nos vamos a la parte del experimento que son los gases para ello debes de tener globitos en la mano espero que tengas en casa y no tengas que salir si no pues yo creo que es una actividad muy sencilla que sin necesidad de hacer el experimento pues podemos resolver las preguntas la cuestión es muy importante que tú no salgas de casita de acuerdo bueno primero paso número uno no lo vas a amar ahora dos vamos a colocar una mano acuérdate que con una mano tienes el globo agarrado por la boquilla y en la otra mano pues la tienes libre entonces así como te muestro aquí en la imagen esta es la que agarra el globo y esa es la mano cerca de la boquilla del globo y desinflenlo poco a poco es muy sencillo el ejercicio muy sencillo el experimento por eso te vuelvo a repetir si no tienes globo no te preocupes en algún momento cuando has estado en una fiesta o preparándote para la fiesta recordar lo que ya hicimos en algún momento 3 vamos a responder las preguntas pudieran vía dentro del juego del globo cuando está inflado se puede ver el gas no verdad que sintieron en la mano al desinflarlo o les voy a ayudar y pongo mi otra manita y lo voy desinflando poco a poco siento un ligero aire citó cierto bueno espero que ustedes lo hayan sentido este agradecido como se dieron cuenta el experimento es muy sencillo bueno ahora sí vamos a la siguiente actividad dice te muestra en tu libro dice que vamos a encerrar objetos o materiales en los que encontremos un gas recuerda dónde más encontramos gasecito ajá yo sé de dos pero ustedes chéquenlo en la siguiente actividad pues ya es integró mis aprendizajes esto es acerca de lo que trabajamos nada con lo que trabajamos el día de hoy de acuerdo bueno en este apartado dice dibuja y colorea un escenario donde haya objetos y materiales sólidos líquidos y gaseosos te puedes basar en la imagen que yo te coloque o en las imágenes que hemos trabajado del vídeo anterior y este para que puedas recordar los sólidos líquidos y gaseosos y puedas dibujar aquí lo que se te pide la cuerda posteriormente estos mismos este objetos y materiales los vas a los vas a clasificar en esta tabla sólidos líquidos y gases hasta ahí vamos bien ok bueno espero que el tema es muy sencillo espero que lo hayan entendido y espero que sigan en casita recuerden siempre mantenerse en casita hay pero dice iván hoy no va a haber tarea que crees iván si hay tarea pasamos a la y la tarea del día de hoy es muy sencilla algo que les gusta y muy a repetir muy sencillo vas a preguntar a un familiar donde hay algo en estado gaseoso dentro de casa y vas a realizar el dibujo en tu cuaderno y esa es la tarea del día de hoy sale y bueno recuerden que el día jueves nos vemos a las ocho de la mañana es opcional si te quieres conectar para que podamos platicar acerca de lo que no hayas entendido en los vídeos sale vale por lo mientras te deseo que tengas una bonita tarde en compañía de tu familia y que la sigas disfrutando como hasta hoy recuerda quédate en casa para que nos veamos muy pronto los quieren mucho su mis elisabeth gracias gracias